El juzgado primero penal con funciones de control de garantías de Valledupar envió a prisión a cinco hombres que presuntamente estarían involucrados en el secuestro de un ganadero en el centro del departamento. La determinación se tomó luego de avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, que los imputó como presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo. Los hechos que se investigan se registraron el 19 de diciembre del 2021 en un sector del barrio La Mochila de Pailitas, hasta donde llegaron varias personas en motocicleta e intimidaron con arma de fuego al ganadero llevándoselo con rumbo desconocido. Labores de policía judicial evidenciaron que posteriormente los implicados habrían contactado a la familia y a nombre del grupo armado residual exigieron la suma de mil millones por la liberación del secuestrado. En el mes de diciembre, los implicados bajaron las exigencias a 800 millones, pero ante las presiones y amenazas, la familia pagó 350 millones de pesos. El 15 de enero pasado, el ganadero fue dejado en libertad en el corregimiento de Guamalito, zona rural del Carmen, norte de Santander. Tras labores de inteligencia, la captura de los que estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el gaula del ejército en Valledupar y en el corregimiento de Ayacuyo, jurisdicción de la Gloria Cesar. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un vehículo, 4 millones de pesos en efectivo, 10 teléfonos celulares y 260 gramos de marihuana. Dentro de los capturados se encuentra alias El Flaco, El Pájaro o El Que Vuela, quien de acuerdo a las labores de inteligencia se desempeñaría como cabecilla de comisión de esta organización. De igual forma, se pudo establecer que con el dinero producto de la extorsión, al parecer habrían comprado bienes inmuebles, remodelaron sus actuales viviendas, compraron vehículos y hasta un tratamiento odontológico por valor de 9 millones se habría practicado alias El Flaco. Los implicados fueron identificados como Oleider Salcedo Durán, alias El Flaco, Pájaro o El Flaco Que Vuela, Cristian Camilo Chinchilla, alias Patacama o Chinchilla, Wilmer Andrés Jaimes Gómez, alias El Grande o Michael, John Jairo Araque Jaime, alias El Barbas y Jayner Araque Jaime, alias Genio o El Enano. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. ¡Ay! ¿Tú cómo no haces esa vaina? ¡Ay! Con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y ese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. ¡Ay! Me están pegando callos, me están pegando callos, mi novia, por eso no me querías hackear. ¡Anda! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!